de cubrir tus sueños. Vamos al sorteo Loto. Muy buenas tardes, familia Loto. Un sorteo más, una oportunidad más para ganar. Estamos transmitiendo totalmente en vivo hoy domingo 27 de marzo del año 2022 cuando el reloj ya marca las 13 en punto de la tarde. Te saluda cordialmente Suheilin Clemente. Iniciamos la diversión junto a premiados y sus catrachadas. Mucha suerte, se viene el primer número ganador con su primer dígito y este es, atentos. El 5, segundo dígito suerte. Y este es el 0, primer número ganador 50 con su catrachada Tostón. Segundo número ganador, primer dígito, atentos y este es, suerte. El 8, segundo dígito suerte. Y este es el 0. Y el segundo número ganador es el 80 con su catrachada Zompopo. Con mucho gusto reitero los 12 números ganadores en premiados y estos son, posición 1, 50, posición 2, 80. Es momento de pegar y ganar junto a pega 3. Pero antes quiero agradecerle a nuestro auditor por ser parte de nuestro sorteo. Atentos, mucha suerte a todos nuestros jugadores. Conoceremos el primer número ganador y este es, el 62, segundo número ganador suerte. Y este es el 52, tercer y decísido número ganador, atentos. Y este es el 53. Los tres números ganadores en pega 3 son 62, 52 y 53. Es momento de hacer tus sueños una realidad junto a diaria. Pero antes te recuerdo que por la compra mínima de 55 lempiras en cualquiera de nuestros juegos electrónicos, podrás ganar al instante artículos veranegos para esta Semana Santa, año 2022. Mucha suerte si viene el primer dígito y este es, atentos. El 2. Segundo dígito suerte. Y este es el 2. El número favorecido en diaria es el 22 con su símbolo de sueños, ataúd. Atentos a todos nuestros jugadores de Multi-X, mucha suerte. Conoceremos el esfera ganadora y esta es, atentos. Jugada gratis. Tienes una jugada gratis por el mismo monto que invertiste en diaria. Atentos a todos nuestros jugadores de más uno, mucha suerte. Conoceremos el número favorecido y este es, suerte. El 9. Con mucho gusto, reitero el número ganador en diario es el 22 con su símbolo de sueños, ataúd. Para Multi-X, jugada gratis. Y para más uno, 22 más 9. Muchas felicidades. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales como arrobalotonduras. Lleno de esperanza, Loto, te cambia la vida. Venga creyendo. Venga creyendo. Venga creyendo.